El consejero Wilbert Choque desconoce la designación de Freddy Zanabria y afirma que continúa siendo el presidente del Consejo de la Magistratura y anuncia un amparo constitucional para anular la sesión de sala plena. Wilbert Choque desconoce actuar de sus colegas consejeros que en la misfera designaron a Freddy Zanabria como presidente del Consejo de la Magistratura y afirmó que ellos incurrieron en el delito de resoluciones contrarias a la ley por lo que anunció que presentará un amparo constitucional. Mañana yo he convocado una sala plena como presidente en ejercicio. Espero que mañana haya cuero en sala plena y espero reconsiderar y dejar sin efecto en sala plena lo actuado el día de ayer y la semana anterior a efectos de reconducir la labor en el Consejo de la Magistratura. De no ser así, yo en la tarde o sea inmediatamente si no hay cuero en respectivo yo estaría planteando el amparo constitucional. De igual forma, denunció que la rapidez en el cambio de la presidencia correspondería a que los consejeros intentan paralizar sus procesos en la Asamblea Legislativa. Y ellos consideran que yo no los estoy defendiendo y para defenderse seguramente ellos necesitan estar en la presidencia. Bueno, si es así, ellos lo tienen que hacer de manera regular. Lo único que estoy pidiendo es que respeten la ley. Por lo que Choque como presidente del Consejo de la Magistratura convocó a una nueva sesión de sala plena para este miércoles. Por otra parte, los últimos actuados en la magistratura fue criticado desde la brigada parlamentaria de Chuquisaca. Es lamentable que se estén disputando por poderes temporales a cambio de intereses personales y no trabajen al servicio del pueblo.